Magdalena, la teniente Arbeláez. Bueno, esta mujer tiene, como la vieron, un temperamento fuertecito y sobre todo por su historia de vida y por su infancia unas ganas de justicia muy grandes y creo que eso es la que la formó y como esa es como un poco su psicología. Entonces, es una mujer totalmente decidida a encontrar los culpables y a hacer justicia, que eso también le ayuda un poco como a reparar su historia personal. Totalmente, porque primero había que mostrar a una mujer con un carácter y con una fuerza que se viera totalmente creíble para ser la teniente, sobre todo porque todavía es joven y tenía que tener un temperamento muy fuerte pues que es una cosa que yo la verdad no tengo, soy como demasiado relajada en mi físico como que había que ya esa corporalidad mostrarla que de entrada fuera muy imponente y también pues toda esta historia familiar manejándola que también se le mezcla a ella muchísimos, muchísimos casos. Entonces no es algo solamente que le pase a ella durante todo el tiempo sino que también se va mezclando en los casos y de una u otra forma pues por más que no quieras te toca a ti y te toca tu misma historia personal por muchísimas formas. Entonces sí hubo momentos fuertes como complicados de manejar, de sobrellevar porque había muchas cosas que personales, pues que eran muchas historias no es solamente lo que le pasa a Magdalena sino todo lo que pasa a su alrededor que ella está ahí en todas esas cosas, en todas esas historias entonces era demasiado un abanico pues de emociones y historias donde la verdad para trabajarlas sí tuve que recurrir a muchísimos, pues a muchísimos maestros. Tienen el mangenio igualito pero sobre todo yo hablaba de que normalmente uno le da mucho a los personajes pero este personaje me dio mucho a mí y tiene que ver con un tema de confianza en uno que no sabía yo que él me hacía falta y lo fui agarrando y lo fui haciendo mío y le agradezco mucho a este personaje porque me dio una confianza pues tanto actoral como para mí como pues para Margarita en mi vida. Una locura, precisamente lo hablábamos ahorita con uno de los directivos de Netflix es que la gran mayoría de los que tienen casi un ochenta y tanto por ciento de Colombia lo vio que tiene Netflix, claro y pues es un gran logro y sobre todo en Colombia, bueno y en todos lados ahorita estaba de viaje y uno se da cuenta que extranjeros israelíes y franceses todo pues lo tienen como muy en la retina y nada, eso fue un regalazo y que le haya ido también y que sea una producción pues colombiana que se logró de esa forma tan bien hecha y con una gran historia bueno, yo creo que como colombianos sí nos debemos sentir orgullosos de los productos que exportamos. Lo estaba hablando ahorita que tengo unas ganas de hacer un gamino una gamina así pero fuerte como de la calle no sé, algo como con una historia no sé, como complicada como medio de la calle sí, que se haga como muy de calle calle pero elegante no mentira, es que sea no, tengo ganas como de hacer algo así como con mucha calle bueno, ahorita se viene la segunda temporada de Pálpito que se está comenzando a grabar con eso ya espero o no, vamos a ver qué pasa por ahí hay otras cositas pero en realidad necesito regresar creo que termino Pálpito y regreso a México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!